Atendimos la invitación de mis amigos Abraham López y Mariano Castro para compartir una tarde de brasas, inmejorable el recinto y mejor la atención. Por supuesto prendimos la brasa para hacer un tremendo pescado dorado de 4 kilos, traído directamente desde el puerto de Lázaro Cárdenas. Lo vamos a hacer a la talla y mientras comenzamos a trabajar, anfitriones e invitados a esperar el momento. Pero primero una ensalada clásica, por supuesto lechuga, jitomate y cebolla. Le ponemos sal de grano, pimienta, aceite de oliva y algo de limón. Esta es muy sencilla, rápida y deliciosa. Vas a quedar muy bien. Intercambiamos técnicas para prender el carbón, siempre se aprende algo nuevo y con el dorado lo primero es marinarlo. Como siempre un poco de aceite de oliva por todos lados, sal de grano también, sin abusar. Recuerda que el adobo también lleva sal. No te vayas a pasar. Revisamos el estilazo de mi amigo Abraham para salar el pescado y bueno, como pueden ver el estilo no existe. Y a pincelar toda la pieza. El adobo para el pescado a la talla ya te he enseñado cómo se prepara en videos anteriores. Así que con esta brocha lo barnizamos por completo. Aquí el barnizado sí le quedó bien al buen Abraham. Lo importante es involucrarte y participar. Nos encontramos estas estructuras especiales para pescado a la talla, las calentamos sobre la brasa y las limpiamos con cebolla para aprovechar sus propiedades desinfectantes. Y el protagonista de esta tarde, directo a la escena. Ahí lo colocamos, lo acomodamos. Y ahora esperar. Un brindis, cómo no. Y revisas. Pasados unos 10 minutos, le vamos a dar la vuelta. Casi está listo. Y aprovechamos para presentarles la cerveza Avo Beer. Como siempre, un éxito esta cerveza premium de aguacate de Morelia para el mundo. Probamos todas. Buenísimas. Y finalmente, este es el resultado. Perfecta cocción y el sabor increíble. Increíble. Y por supuesto, había que probarlo todos. Muy bien la convivencia. Abrimos unos tintos y todo salió realmente muy bien. Provecho. Provecho, comunidad de fuego. Provecho.